La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Yucatán está a punto de finalizar el acondicionamiento de las arterias a la salida de la carretera Mérida-Progreso. Los trabajos son realizados como parte de la modernización del distribuidor vial de la salida-progreso, obra que forma parte del proyecto para continuar con la renovación del anillo periférico de la ciudad de Mérida. Será a finales de esta semana, cuando inicie la segunda fase de los trabajos y se cierre por completo el tránsito vehicular. A pesar que la etapa crítica de Sierra de la Vía no ha llegado, se forman largas filas de vehículos a todas horas del día, principalmente en las horas pico. Incluso llegan hasta más de un kilómetro. Las labores consistirán en la ampliación de las dos estructuras de concreto existentes para incrementar de dos a cuatro carriles por cada sentido de la vialidad, lo que permitirá tener un carril adicional de incorporación para los vehículos que transitan por las gasas a desnivel. Asimismo, se realiza la corrección del alineamiento vertical de ambas estructuras. Se estima que la inversión total del mejoramiento de la vía sea de más de 200 millones de pesos. Imágenes de Minerma Martínez, Ángel Iván López, Telemar Noticias.